El candidato a la presidencia del partido Revolucionario Moderno PRM y senador de Puerto Plata José Ignacio Paliza aseguró que el partido se mantiene unido pese a la convención y posturas que aseguran lo contrario. Entre Hipólito y Luis Abinadá existen unas relaciones primarias que están en muy buen momento y nuestra candidatura es producto de esas buenas relaciones y de esos entendimientos y el consenso que ellos han arribado para presentar candidaturas conjuntas. Paliza dijo que una prueba de ello es el acuerdo entre el excandidato a la presidencia Luis Abinader y el expresidente de la República Hipólito Mejía, por el medio del cual se propuso su candidatura a la presidencia del partido y la de Carolina Mejía a la secretaría general. PRM ha presentado con la candidatura nuestra y de otros compañeros a diferentes posiciones un esfuerzo de renovación para poder llamarlos a que vengan con nosotros. Las declaraciones fueron ofrecidas por el senador en el marco de un encuentro con aspirantes a la directiva nacional, provincial y municipal del PRM en esta ciudad en el marco del cual abogó por la inclusión de los jóvenes y mujeres en la política así como la preparación y organización de las bases del partido. Para NTN, Joan Cordero